Amigo, tengo el corazón herido La mujer que yo quiero se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerla Amigo, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres la mujer de tu vida No te des nunca por vencido Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Todo se lo di, no es posible que se fuera a querer Pensando así nada de ti Y si ella se va, que me quedará Tu consejo no me aleja el dolor Son cosas del amor Amigo, yo no sé qué está pasando Amigo, será que habrá encontrado tu querer Ya no es la misma, sin diferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo, no será que haces cuidado La forma de buscarla en el amor Quizás en la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error, no, no ¿Cómo puedo hacer? Todo se lo di, no es posible que se fuera a querer Pensando así nada de ti Y si ella se va, que me quedará Y lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor No puedo hacer Todo se lo di, no es posible que se pueda querer Pensando así nada de ti Y si ella se va, que me quedará Y lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor